En esta Navidad nos une la felicidad de compartir. Nos une la alegría y el optimismo del año que se acerca. Cerveza gallo nos une, porque no hay nada mejor. Hola, mis chapines, de corazón, en este vídeo, hablaremos sobre el árbol gallo. Bueno mucha, todo remonta, en el año de 1985, cuando la empresa privada, Cervecería Centroamericana, coloca en el obelisco, en la ciudad de Guatemala, un árbol con adornos navideños. Tradición que año con año, en la temporada navideña, hasta la fecha, ha logrado organizar. El montaje del árbol conlleva un aproximado, de 15 días de preparación. Una altura, de 42, a 45 metros. Su ancho, es de 15, a 16 metros. Un peso de aproximado, entre 30, a 40 toneladas. El total, de 105 millones de luces LED de colores. Y un aproximado de, 8,328 ramas para dar el diseño de un árbol. Este día tan esperado, no solo presenta un árbol navideño, niños, jóvenes, y adultos que se reúnen en el obelisco, para poder presenciar la inauguración, del Festival Árbol Gallo. Desde tempranas horas de la tarde, familias y grupos de amigos, se acercaron de forma ordenada para ingresar, y apartar un buen lugar para presenciar, las bandas nacionales, que interpretaran versiones navideñas, modernas, y fueron la antesala para el show mágica Navidad. El elenco de bailarinas, y bailarines, profesionales, cantantes nacionales, y un espectáculo de luces, al ritmo de la música, y ensambles vocales, llenan el escenario, al inicio de la Navidad. En el lugar se instalan pantallas gigantes, y bocinas, para que todo el público, observe la actividad. Los organizadores del Festival Árbol Gallo, inauguraron el encendido del árbol gigante. Los árboles gallo serán encendidos en diferentes lugares como en, Misco, Amatiglán, Teculután, Taktik, Cobán, Chiquimula, Petén, Puerto Barrios, Salamá, Zacapa, Solola, Quetzaltenango, San Marcos, Kiche, Huehuetenango, Mazatenango, Coatepeque, Malacatán, Jutiapa, Jalapa, Sanárate, Barberena, Santa Lucía, Cozumalguapa, Escuindla, Nueva Santa Rosa, Chimaltenango, Tikisate, Guastatoya, Chiquimulilla, Retaluleu, entre otros. Espero este vídeo te guste, recuerda suscribirte al canal, chapín de corazón, activa la campana de notificaciones, que estaremos traiendo vídeos de grandes contenidos, revienta el botón de me gusta, y si te gustaría un tema en especial puedes pedirlo, recuerda comparte el vídeo, sin más que decir me despido hasta la próxima.